muy buenas noches a todos como están bienvenidos aquí estamos en charlando con charly papa simulations nuevamente otro nuevo capítulo que estamos comenzando aquí en este canal estamos tratando de ser el puente que une a nuestros seguidores con aquellos pilotos experimentados de nuestra aviación boliviana dándoles esa unión a nuestra comunidad aeronáutica y hoy tenemos un invitado especial nos encontramos con el capitán julio sardán le vamos a dar su bienvenida cómo está capitán buenas noches muy buenas noches querido césar muchísimas gracias por la invitación y mandar un saludo cordial a todos tus seguidores de tu canal aquí estamos muy bien gracias excelente muchísimas gracias acá por darnos un poco de su tiempo por aceptar nuestra invitación no y estar aquí con nosotros para compartir un poco de su experiencia como piloto y su conocimiento aeronáutico es un placer no gracias a ti excelente bueno capitán preguntarle y aparte de darle la bienvenida a nuestro canal de dónde es usted capi y cuántos años tiene para que la gente lo vaya conociendo poco a poco bueno yo he nacido en sucre tengo 38 años de edad ya cuántos años usted lleva en la aviación comercial y ya llevo 15 años 15 años en la aviación es su única profesión o estudiar algo más he estudiado ingeniería de sistemas resulta que mi papá es piloto y él cuando todos nosotros somos somos tres varones actualmente los tres pilotos y cuando queríamos iniciar la carrera de aviación mi papá estaba empeñado en que primero estudiamos una carrera universitaria debido a que la aviación en su época ya estaba despidiéndose él volaba de los aviones cargueros curtis con ver entonces nos asertivamente nos hizo estudiar una carrera cada cada hijo para poder posterior poder cumplir el sueño que teníamos de ser pilotos usted cree que su padre como dice que era piloto influyó bastante en que decidan por la aviación sí por supuesto no como todo niño como todo hijo el ejemplo a seguir siempre es tu papá no entonces definitivamente estos aviones tan grandes imponentes que él volaba y que he tenido la dicha la suerte de poder compartir a su lado muchos vuelos han influido bastante para que los tres hayamos querido ser pilotos desde muy pequeños todavía se recuerda más o menos cómo era el primer vuelo que lo llevó a acompañar o alguna experiencia que nos quisiera comentar sí claro que sí son momentos inolvidables no hay impactantes que marcan toda tu vida más todavía con esa aviación no que estos aviones de cargueros como el curtis o el conver impresionantes no la envergadura al ar que tienen la carga de seis mil kilos de de carga de carne que que suministraban del venia a la paz vuelos espectaculares donde cruzamos la 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 cordillera a niveles de 15 mil 500 pies de altura impresionante y espectacular no hay uno como niño ahí en primera fila viendo desde cabina todo no quedan quedan recuerdos espectaculares de mi primer vuelo fue a una estancia el dorado un vuelo gracias se dio sin ninguna altercado ni nada todo normal entre ida y vuelta pero siempre escuchaba que de dos o tres vuelos siempre habían una falla en esos aviones sí sí bueno usted ha vivido un poco de la transición de la aviación boliviana de la época que nos acaba de mencionar de la aviación que volaba a su padre a la que le tocó volar a usted con cuál de las dos se quedaría según sus experiencias que ha llevado a tener mira interesante pregunta porque me encanta la adrenalina me hubiera fascinado esto al escuchar a mi papá todas las anécdotas no de y haber vivido con él varios vuelos ese es espectacular el poder haber observado su tipo de aviación pero a la vez como las generaciones son diferentes y la tecnología ha cambiado bastante también he quedado admirado y encantado con las nuevas aeronaves y por supuesto la nueva aviación que ha ido creciendo bastante en bolivia y más hoy en día con tremendos aviones tan tecnológicos que tiene el país excelente bueno usted nos menciona no de eso y analizando digamos que tenemos acá su currículum de usted que aviones ha llegado a volar o ha tenido el placer de estar al mando aquí en la aviación boliviana he sido piloto al mando de del metro que sierra whisky y cuatro ya de ser ejota 200 y de embraer 190 excelente bueno acá vamos a ir aquí leyendo un poco de las preguntas que tenemos cómo 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 es la reacción de su familia su padre ya nos dice no él era piloto la madre siempre creo que la que más sufre no en esta carrera por mi experiencia yo creo este cómo era ella no a ver que su esposo se iba a volar y ahora sus hijos más metidos ahí cómo era esa sensación de ella además sabiendo no cómo era la aviación mira en realidad sí definitivamente lo que dices es bien asertivo pero mi mamá impresionante ella siempre acompañó también a mi papá en los vuelos ya es la única que le falta tener licencia aeronáutica pero ya te aseguro que tiene cumple con las horas y y sabe bastante bastante de aviación sí efectivamente mi mamá siempre con el jesús en la boca y con las oraciones no para que con mi papá y ahora con sus hijos por supuesto que la aviación ha cambiado mucho no la de mi papá como te digo de de 34 vuelos a que realizaba uno uno fallaba que las aeronaves no sin embargo hoy en día no por supuesto que es mucho más segura la la aviación por el tipo y modelos de aeronaves no sí pero sí efectivamente mi mamá nunca está en contra siempre nos apoyó en todo siempre siempre es más cuando hemos decidido ser pilotos cada uno mi mamá ha sido la primera en en agradecer a dios y pedir y encomendarnos a dios y apoyarnos en todo siempre para que salgamos bien en todo lo que nos hemos proyectado en la vida excelente eso eso no siempre uno también está está atento de ahí de un mensajito escribirle está muy bien todos los sí todos los días todos los días todos los días es como salir sin persignarte no hablar con la mamá siempre para darle tranquilidad y además no esos valores que nos han inculcado y principios que me que hace que que siempre la tengamos en el corazón y en la mente excelente bueno usted acaba la universidad y deciden empezar a estudiar aviación dónde empieza su etapa de entrenamiento mira nos venimos a vivir a santa cruz y ya culminando ingeniería de sistemas mi papá me dice bueno tanto que me insistes volaba todos los días simulador con mi papá pero todos los días de mi vida desde que le pedí ser piloto desde que salí de bachiller entonces ya llegó un punto en el que me dijo bueno ya si quieres ser piloto haz todos los requisitos que cumplí con todo anda hasta el chequeo médico si tienes una limitación lo lamento y ahí queda todo y y agarro un día madrugo hago todas las cosas y bueno un papá me lleva al aeropuerto el trompillo y empiezo a mis clases teóricas en la escuela probó al ya bueno en realidad y he salido de ahí he cumplido con con piloto privado piloto comercial habilitación y fr ya en en probar posterior en en flight training ya y cuando ya culminé absolutamente todo mi primer trabajo fue en flight training como instructor de vuelo ok después en alas orientales y flight center morales flight center excelente entonces usted ha conocido bastante lo que viene a ser el entorno de trabajo no en el trompillo y ya se ha familiarizado con el aeropuerto no en sí sí por supuesto como como lo ve esa sensación no de llegar al trompillo todos los días en esa época los alumnos de cómo llegaron los aeronaves esa emoción de todavía estar en esa etapa de entrenamiento a lo que usted es hoy en día ha bajado la emoción se mantiene igual no esa sensación de de estar a gusto no en el aeropuerto creo que que nunca se va sí y como bien lo dices o sea cada día que uno llegaba al trompillo tenía un propósito no una meta inicialmente era ser piloto privado se cumple el chequeo y la satisfacción es es muy grande y el siguiente día que vas al trompillo tu proyecto y tu objetivo o tu meta es ser piloto comercial entonces si es con esas ansias con esa sede conocimiento desarrollarte superarte cumples eso cumples con las habilitaciones y ya empiezas a darte cuenta de que de que quieres más y que es cumplir tu sueño de estar en una línea aérea volar un avión más grande ascender y ahí es donde empieza todo y no acaba no porque yo dije voy a ser instructor de vuelo y soy feliz me quedo chocho trabajo en el hay trabajo en el trompillo una belleza entonces ya cumplí y no es así porque después quería en línea aérea y cuando entré a línea aérea yo dije de copiloto puedo quedarme de por vida y no es así tampoco después subes a piloto al mando y crees que ya has culminado pero cuando ya 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 cumples ese ese esa meta quieres un avión más grande o quieres quizás salir al exterior y demás no entonces algo de nunca acabar hasta el día de hoy no llego al trompillo y y y de verdad es que se me vienen varios proyectos queriendo ver líneas aéreas y demás claro y seguro que también vienen varios recuerdos no de de joven ahí de de la emoción sí claro que sí ahora claro que sí reencuentro como como instructor varios usted más que todo ya uno cambia la sensación del madrugue a veces ya como alumno es diferente el presentar los planes de vuelo no se quedan no uno ahí recuerda todavía todo eso no sí por supuesto por supuesto ves ves a los muchachos empezar no que los nervios ves a todo el mundo y corretear por 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 el sello de la fel que demás y definitivamente un montón de recuerdos ese es una familia hermosa no el aeropuerto trompillo la cuna de pilotos aquí en santa cruz donde donde nos hemos conocido con con todos y y un reencuentro con con varias personas también que no veía hace tiempo es espectacular la verdad buenísimo buenísimo acá bueno una una etapa dentro de todos los entrenamientos de los pilotos siempre el soleo no que se acuerda de qué era lo que más le costaba o qué fue lo que más le dificultó antes de que lo suelten a solear o que sea usted se acuerde mira ahorita que me haces recuerdo he tenido la dicha la suerte que mi papá sea piloto ya y que él él haya podido darme la oportunidad de volar con él de niño desde niño y y él muchas veces en crucero me ha invitado a sentarme al lado de copiloto por supuesto te aseguro que él compensaba el avión y me hacía creer que yo estaba volando recto y nivelado no te lo aseguro pero pero ya digamos me ha familiarizado con los controles de vuelo con el ascenso el descenso nunca nunca he tocado las potencias ni ni las rpms ni la mezcla nada de tremendos aeronaves pero pero si he tenido muchas horas de observador y eso me ha servido artísimo y como te digo he volado artísimo simulador con mi papá entonces cuando me ha tocado la oportunidad de ser piloto he tenido la dicha y la suerte de que a mis cinco horas ya estaba listo entonces mi papá me ha pedido ha pedido por favor volar conmigo hemos salido a kilómetro 7 recuerdo había una pistita antes hemos hecho emergencia simulada hemos hecho un stall hemos hecho vuelo lento una vez sobre caminos y nos hemos vuelto al trompillo y de repente mi papá agarra y le dice a la tc solicito su máxima colaboración para alumnos solo a mis cinco horas y yo lo miro y digo papá pero y me dice hijo tranquilo lo has hecho muy bien sales haces un circuito un toque y despegue y para completo no te preocupes haz lo que haz lo que has hecho conmigo y no va a pasar nada todo súper bien y si no no te preocupes yo veré que le digo a tu madre y así fue mira mi soleo bueno con esa confianza que mi papá me ha dado y como él me ha liberado es como que me haya dado más compromiso todavía entonces 200 veces más concentrado más meticuloso y todo gracias a dios lo hice bien ya después el resolero fue súper fácil no el comandante había rosas fue mi instructor excelente instructor excelente piloto ya y me soltó a mis a mis ocho horas ahora hoy en día obviamente un poco más controlado no a comparación de de esas tandas y exigen un poco más de horas a los alumnos no no por más de que estén listos así como usted nos comente creo que eso ha cambiado no a diferencia de ha cambiado no por supuesto que sí ha cambiado bastante todo todo desde o sea las generaciones no en sí todo empezó a cambiar evolucionar para bien no para bien la verdad es excelente a ver que hoy en día tomar por ejemplo antes no había restricción de vientos hoy en día 25 nudos ya no puede salir a volar ni de broma entonces antes antes tengo amigos que han soleado con ráfagas 30 hermanos no pero bueno todo todo cambia para la seguridad operacional y eso es excelente no para bien está está excelente si definitivamente problema bueno sí sí ya este muy bien muy bien cap ya hablamos un poquito de de su entrenamiento de su etapa en el trompillo que por así decirlo la cuna no de la instrucción de la que usted ha llevado a tener y sus experiencias en los chequeos con 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 la dgac siempre es bueno escuchar no a varios a varios pilotos porque ahí uno aprende me incluyo yo ahí no porque uno realmente es como dice no en el examen aprende el triple que en todo el curso sí alguna alguna anécdota que usted tenga de su chequeo o algo que le resaltó de alguna de esas etapas para piloto privado recuerdo que fue el capitán jorge jorge pardo ya creo que no ha cambiado mucho no porque en realidad sales que con con todos los briefings y haces el despegue normal las maniobras son las mismas no 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 ha variado y y de piloto de piloto privado de piloto comercial de igual manera este comandante mucho aliviar una eminencia de piloto excelente pilotazo que ha sido mi chequeador y si si hemos tenido una una anécdota que se diga bueno él sí me ha mandado a ser digamos un poco más complicado los las maniobras de comercial y ya y las emergencias que tienes entonces también de acuerdo es que es de acuerdo al piloto que te toque no no lo mismo un pionero que uno nuevo no el nuevo va a tener más actualización con el tema de por así decirte no te va a pagar el motor pero mi bro no tienes ya cambio antes era como que mira esa casita y te cerraban la válvula de combustible y veías que el avión estaba ahí como que en falla y tenías que hacer tu régimen de cabina y verificar el por qué se estaba apagando el motor era como que un poco mucho más real tienes ya eso sería digamos algo que puedo rescatar que que a diferencia de hoy en día no pero pero después es prácticamente similar por supuesto nadie se inventó la pólvora entonces son las mismas maniobras claro y se sigue el mismo conducto regular no excelente bien cap acaba usted con todas sus sus licencias saca nos dijo no el privado el comercial el y fr el multi y dónde fue su primera postulación o su primera chance no de ingresar ya la aviación comercial de aerolínea en aerocón aerocón línea de aerocón ya hermosa línea aérea que tenía como base trinidad ya yo me entero en el trompillo que iba a iniciar un curso un gran school en trini entonces me animo con un par de amigos y nos vamos hacemos el curso finalizamos el curso y vencemos los exámenes y retornamos a a santa cruz a la espera no y tenemos la dicha de que el dueño compra más metros a raíz de que estaban por por vender o devolver que un dornier que tenía ya entonces inicialmente nosotros teníamos que haber entrado al dornier y como como hubo este este cambio de último momento inesperado en la empresa y adquieren un metro más tenemos la suerte y la dicha de entrar directamente al metro así fue así fue en aerocón mis primeros pininos para para iniciar esta hermosa carrera aeronáutica excelente como es la sensación de usted en su primera entrevista de trabajo no bueno ya pasa los cursos y te dice mañana te toca entrevista con no sé el gerente o el psicólogo de la aerolínea bueno cómo es el tema de vestirse del tema de hablar de sentarse siempre hay que escuchar las recomendaciones no de ustedes que ya que ya han entrado y son preguntas frecuentes que nos hacen los seguidores de la página que estamos en ese sueño no ya claro que sí claro que sí mira como bien te digo la base era en en trinidad pero tenían recursos humanos en santa cruz así que mi entrevista fue aquí en santa cruz tenían un hangar aquí en el puerto el trompillo ya entonces voy y definitivamente la vestimenta formal no que es bien importante recalcar a todos que que se tomen bien en serio el tema de ser piloto la puntualidad y la la disciplina en todo momento no hay momentos para reír y todo y después para ponerse un poco serios vestirse muy bien definitivamente el piloto se caracteriza más aún el de línea aérea por ser impecable no al igual que las asistentes de vuelo sí entonces es es importantísimo estar bien peinado bañado rasurado y tener una camisa de acuerdo a la situación preferentemente manga larga corbata pantalón de vestir ya y tus zapatos bien ilustrados y definitivamente los nervios es algo que cada uno lo controla y que a veces es inevitable los nervios van a estar en todo momento no sí pero la verdad es que son preguntas de normales personales no son de conocimiento general entiendes que tengas que estudiar algo simplemente no tienes que mentir porque son como 500 preguntas de psicología ya que son personales todos de ellos te van a evaluar tu personalidad tu carácter tu todo 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 no entonces es importante ser sincero decir la verdad y ahí hay varios dibujitos que te mandan hacer eso sí pueden pueden ver en google para no caer en la trampa para que la exacta gente sí 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 a mí me ha tocado hay que repasar un poquito de matemática hay hay exámenes que bueno en ese entonces no en arco ya anda un montón de 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 problemillas de matemáticas ya de y después la entrevista que viene no con el gerente el si no está está el jefe de recursos humanos está el jefe de pilotos el jefe de equipo y demás ok una pregunta que podría que digamos podría resaltar que ha sido impresionante que se ha repetido en las dos líneas eres que que he trabajado ya es si te llegamos a contratar qué aportarías para la línea eres no excelente ahí se las dejo como tarea para que piensen que aportarían eso sí eso siempre hay que hay que hay que anotarlas no hay que tenerlas ahí puntuales puntualmente no las esas preguntas que usted nos menciona y nosotros como estamos invitando a varios varios pilotos experimentados como usted vamos recopilando esa información y obviamente nos va a servir cuando nos toque algún día no en esa en estar en esa situación que como te menciona los nervios hay veces que cuando uno es nuevo no nos ganan y es trabajo del piloto de la escuela te dicen controlar esos nervios para todas las situaciones como según como la meriten pues no así es así es definición muy bien cap entonces usted entra a trabajar cómo era la semana o sea cómo era la programación cómo era su día cómo era su rutina cómo empezaba si no podía comentar claro que sí una vez que me incluyen en la empresa e inmediatamente me dan una planificación de vuelo semanal donde yo iniciaba como 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 observador ya y me asignaban un asiento en el avión para que yo tenga espacio en todos los vuelos que realizaban normal y yo aprendí absolutamente todo lo que lo del copiloto y lo del piloto que que me instruía no así durante unas horas cumplías una cierta cantidad de horas de observador ya y posterior a ello ya te tocaba lo importante lo que lo que estabas ansioso de esperar que era sentarte a la derecha con copiloto para empezar a volar y básicamente realizar todo lo que habías observado no tienes que estar ahí observando anotando todo como en la escuelita con tu piernera con todo escribiendo memorizando hoy en día es una belleza tienes la facilidad de tanta tecnología no entonces recuerdo que ya cuando me tocó puf me ha tocado pilotos son espectaculares como instructores roya bullarach increíble excelente piloto una enciclopedia abierta napoleón echeverría que en paz descansa un excelente comandante y pionero de la aviación espectacular piloto entonces posterior a ello cumples las las horas que de instrucción y te hacen el chequeo en avión vacío ya y una vez que sale satisfactorio del del chequeo que te ganas las presillas de copiloto y la bienvenida a la línea aérea y es una sensación espectacular la verdad que realizas no hay palabras para explicar no tan tanta tanta alegría dicha felicidad y a veces hasta no crees que sea cierto es espectacular increíble son son esos eventos que quedan marcados ahí en la memoria no sí sí desde la acción desde la escuela se van juntando los chequeos se van juntando los los exámenes o los el soleo que es único y ya el hecho el como usted dice de ingresar a formar parte de la empresa igual se anota en la lista pues no sí es correcto sí definitivamente es así estas anécdotas que marcan te hacen crecer no y desarrollas tus conocimientos y vas aprendiendo de ahí nunca 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 se deja de aprender definitivamente nunca se deja aprender eso eso es verdad eso eso nos comentan siempre desde la instrucción básica no el piloto es como un médico médico aeronáutico no no acaba nunca de estudiar ni nunca de aprender y recalcarle eso a los jóvenes creo que es muy importante para que sepan a qué es lo que están entrando sí 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 definitivamente muchas muchas personas se dejan dejan de estudiar derecho o medicina como tú bien has dicho pero tienen que saber que la aviación es es de igual manera no no terminas nunca de estudiar más aún si estás en línea aérea y no sólo en línea aérea no también aquí trabajando de instructor constantemente te estás actualizando tienes cursos de recurrente no si en línea aérea a cada seis meses te mandan al recurrente a estudiar actualizarte a estudiar todos los tipos de emergencias que puedes tener en tu aeronave y en el transcurso del año tienes un montón de cursos de actualización se fidalar ese mes y un montón de cosas no ya usted entonces perdón perdón no no básicamente te digo es igual o más ya que los médicos todo el tiempo tienes unos manuales enormes que por si acaso todos en inglés recomendarles a todos que vayan de la mano del inglés que definitivamente les va a ayudar artísima eso eso siempre recalcar no la 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 importancia del idioma en esta carrera es muy grande que te abre un montón de puertas y te facilita el estudio siempre no sí definitivamente sí no hay inglesa se ha convertido en una materia más de la aviación y extremadamente importante sí bueno usted empieza en el metro no nos dice su carrera como piloto de aerolínea gracias también yo tuve la oportunidad de estudiar un poco de ese avión y la verdad es que es muy grande el cambio y la transición según los aviones que usted nos ha comentado no del metro al cerejota y de ahí al embraer cómo usted ha llevado ese proceso de transición de aeronave en aeronave y que rescata de cada una de ellas en sus en sus cambios no porque siempre hay uno que se recuerda más de esto esto era ya era diferente ahora aquí es distinto ya esto va más bien y la tecnología no se acaba no es algo que evoluciona evoluciona y usted ha visto desde su padre no los aviones más convencionales a otro más de línea y otro y otro y otro entonces como cómo procesa esa información dentro de su carrera no como piloto sí la verdad que no son son aviones abruptamente diferentes el metro turbo propeller y con todo todos los instrumentos analógicos y lo buenísimo del metro era que tenía un computador el srl que te te ayudaba bastante para no estar moviendo todo el tiempo regulando la mezcla y el paso combustible no tenías también el el sincronizador de élice el propósito sin profe decir para no estar igual andando como como en el cnk que has tenido la oportunidad de volar que todo el tiempo tiene que estar sincronizando monitoreando escuchando los no hermoso avión hermoso hermoso avión veloz espectacular la verdad es que para para el modelo de avión es decir del año que que venía esta aeronave tenía bastante es bastante bastante tecnología no con más que nada con 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 el tema de de protección de hielo y lluvia las botas deshieladoras calentadores de élice y demás cosas que tenías para poder combatir que era bien importante porque hemos hemos surcado todos los cielos de bolivia con con esos aviones y la adversidad de toda la meteorología goza desde tarija de sucre es es realmente fuerte para aviones realmente que tengan tienen que tener una defensa no contra ellos pero 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 de ahí al ser jota en cambio abismal una tecnología espectacular ya que las copias un avión con efe no con 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 sistemas ya más avanzados espectaculares y ni hablar de la tecnología del embraer no había un avión que me ha dejado realmente enamorado y espectacular tecnológicamente hablando y en potencia y demás claro ahora usted nos decía cada seis meses nos mandan a simulador no a recurrentes y todo eso como es ya para ustedes los pilotos ya de línea que están trabajando hacer esos etapas como es un recurrente de simulador para que uno tenga una idea más o menos que que trata bueno tienes un ground school donde haces un recordatorio no de todos los sistemas de generalidades y sistemas de la aeronave tienes un examen teórico que tienes que aprobarlo por supuesto y posterior a ello te envían a al centro de entrenamiento que bueno donde la empresa consigue el espacio no ya en nuestro caso por ejemplo por ejemplo de tercer jota en toronto en cae ya y del embraer en varios países brasil en argentina y en eeuu ya últimamente igual del ser jota en phoenix arizona bueno varios lugares donde tienen centros de entrenamiento llegas haces el ipti que es el entrenamiento con con todo lo que son las pantallas el uso del qr h y y entras a una sesión de práctica de absolutamente todas las emergencias que pueden suceder en tu tipo de aviones que pueden suceder en tu tipo de avión ya el uso del qr h listas aviones como el crj que tenían y media de actions como listas y aviones como el embraer que tenían memory items y el día siguiente das el examen que básicamente es es lo mismo no o sea son fallas 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 todas las fallas que pueda tener el avión y que deseas que nunca te pasen en la vida real no complejo para eso más que todo esa es la importancia de esa etapa de simulador no y hay que rescatar eso y darle la importancia que se merece porque parte del trabajo no del piloto siempre es estar preparado para lo peor y y esa herramienta nos permita nosotros poder practicar esas situaciones no es correcto muy bien que excelente dato que nos acaba de de dar de todas sus sus experiencias en los recurren de simulador que nos decía el inglés es fundamental cierto definitivamente fundamental todos los manuales en inglés instructores varios de que te pueden llegar a tocar que son de del centro de entrenamiento gringos o que solamente o de otros países pero que solamente se comunican con inglés no ya es fundamental ahora dentro de su carrera como piloto aerolínea siempre hay cosas buenas y cosas malas y cosas que cuestan acostumbrarse y queremos saber qué ha sido lo que más le ha costado acostumbrarse en su rutina como piloto de aerolínea los madrugues no en realidad en realidad tienes tanta emoción que que estás esperando más bien no al principio que que ya sea de día para ir a volar no ya entonces algo que te cueste que te cueste bueno con el tiempo con el tiempo por supuesto no la 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 fatiga a veces tienes 16 horas de servicio o perdón 14 horas de servicio y y ocho horas de vuelo y demás no entonces cuesta acostumbrarse lo que sí es que tienes que estar bien consciente de de tu tiempo no que es es un sacrificio lo que haces cuando estás en línea aérea ya y es que no tienes mucho tiempo para la familia eso pierdes a veces bastante de compromisos aniversarios cumpleaños cumpleaños navidades años nuevos fiestas reuniones sociales es bien importante que sepan que que ese es como el el sacrificio por 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 esta por tener esta esta vida en línea aérea no claro siempre siempre te recalcan eso no cuando ingresas a esta carrera tienes que olvidarte de que no hay fin de semana de que no hay feriados no hay seis de agosto de no sé qué cuando te toca volar es volar y cumplir es volar la programación cierto sí muchas veces me ha tocado días libres que me han tenido que activar por 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 x o z motivos a veces tus mismos compañeros o o se enferman o o o o hay algún suceso meteorológico y se han quedado en otra estación y tienes que es que tienes que reemplazar no hay 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 de todo no pasa absolutamente todo y lastimosamente tienes que estar firme como dicen con la camiseta puesta para apoyar en todo momento claro que sí bien cap hablamos de lo que más cuesta acostumbrarse no y ahora qué es lo que más lo más bonito lo que más le gustaba a usted lo que más le sigue gustando hoy en día en su carrera como piloto bueno en realidad el mundo de la aviación es espectacular no es un sueño hecho realidad es una es una película tienes 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 varias etapas no si eres soltero disfrutas todos los privilegios y gozas bastante tienes menos preocupaciones menos responsabilidades es muy diferente a los pilotos que ya son casados o que tienen hijos no si entonces hay esas diferencias no tiene tiene un montón de situaciones espectaculares conoces varios países variedad de hoteles variedad de hoteles variedad de comidas culturas y lo más hermoso es tu lugar de trabajos tu oficina como se podría decir no que es esta cabina desde donde tienes una perspectiva diferente del mundo entero no cuando te estás alejando de la paz de cochabamba de cualquier ciudad de bolivia o de cualquier ciudad del mundo hay un momento de meditación en la que te pones a pensar y empiezas a ver desde arriba todo y cada uno se encuentra con uno mismo no y reflexiona y es espectacular la verdad es un privilegio que solo los pilotos tienen no exactamente tiene toda la razón otra pregunta que tenemos por acá al capitán que que le gusta hacer en sus tiempos libres como se desestresa de todo este trabajo esta rutina mira soy sumamente familiar me fascina estar con mi familia me encanta me gusta cocinar me encanta cocinar para mi familia para mi papá mi mamá mi esposa mis hijitos para todos no reuniones familiares es lo que más tenemos y y básicamente eso mira jugar con mi hijo ver películas salir a pasear y sobre todo viajar y aunque no me creas viajar por tierra me encanta sí para sentir la diferencia para sentir la diferencia todo lo contrario a mi papá no mi papá si viaja tiene que ser en avión sí o sí sí pero pero eso 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 me desestresa me desconecta un poco de los vuelos del día a día y no me encanta me fascina pasar tiempo con mi familia conocer nuevos lugares ya tantos lugares hermosos que tiene santa cruz y bolivia no bolivia usted cree que es importante para los pilotos que tengan esa ese tiempo para liberar la atención del trabajo del estrés por supuesto que sí sumamente importante no el tema de los factores humanos es es algo primordial no para que un piloto pueda volver con energía pilas puestas concentración y poder ejercer su labor en un cien por ciento no como dice no un piloto cansado un piloto peligroso sí por supuesto por supuesto definitivamente hay que respetar las horas de servicio las horas de descanso los días libres claro claro que sí alguna anécdota de una experiencia dentro de todas sus horas de vuelo con madolinea que que usted diga pucha ese día de verdad que me dio miedo que o algo que fuera de lo común no de toda la rutina que le hizo algún sobresalto que se acuerde y nos pueda contar en realidad los malos tiempos que he pasado en el metro cuando como como te explicaba sólo tenías botas deshieladoras y calentadores de los propelers los malos tiempos de tarija me sacó el sombrero y de sucre no el granizo de sucre me han podido poner un poco nervioso sí en definitiva no habían algunos metros que que tenían radar y otros que no y vos sabes no el tema de la de de los sensores y demás a veces falta un poquito de limpieza o x situación el tercero cuarto vuelo el radar ya no funcionaba entonces vuelos nocturnos con mal tiempo por supuesto previamente habiendo revisado imágenes satelitales todos los recursos no que te ayudan a realizar una navegación segura pero como bien sabes de todo es adverso no a veces despegabas operable azucre y y llegaba si estaba en el mínimo no en el mínimo de visibilidad o en el mínimo de de techo y esas cosas sí que varios varios varias tormentas eléctricas que que he visto pasar algunas que hemos tenido como 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 pasajeros como pilotos como copilotos la verdad pero son experiencias espectaculares no que te hacen crecer anécdotas que que te hacen mejorar ya y y que si en su momento me han puesto un poquito nervioso bueno bueno ahí estamos escuchando sus experiencias vamos a entrar a un sector que tenemos no donde dejan las preguntas nuestros nuestros seguidores del canal y de la página que tenemos y vamos a ir leyendo un poco de de estas cuantas ya una por ejemplo dice capitán por qué no nos obligan siempre a tener las ventanillas abiertas en el despegue en el aterrizaje en el avión ya es importantísimo no de eh el poder eh visualizar en caso de fuego eh o que hay alguna obstrucción eh por afuera entonces el eh de igual manera es prohibido eh tener auriculares o estar escuchando música en despedes y aterrizajes no en caso de una evacuación ya entonces es por ello no recalcarles entonces esa importancia no porque hay veces que uno dice pucha es por molestar o que no que 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 tienen que ver afuera no y realmente no claro son en estas etapas tan críticas cualquiera puede llegar a ser un héroe no claro imagínate que que te toque la fila x y que justo de tu lado veas que 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 un avión se está acercando o hacia 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 tu ventana o hacia tu dirección hacia tu avión o que tienes o estás por el ala y estás viendo que sale fuego de de del motor o que algún flap está ardiéndose por x o z situación ya y y que y que pueda ser el primero en advertir pese que no los sensores en el panel anunciador del piloto con esos aviones tan tecnológicos eh te aseguro que van a tener la información pero igual no igual es súper importante eh toda la información toda la ayuda que que te pueda dar cualquier pasajero no claro que sí bien cap dice otra pregunta por acá como un estudiante puede mejorar su aprendizaje en cuanto a las maniobras y las materias teóricas ya eh mira yo creo desde mi punto de vista que no hay nada mejor eh que memorizarlas eh leer leer el manual de maniobras memorizarlas y realizar vuelos mentales por supuesto que tienes las horas de práctica no tienes que practicarlas no eso eso la práctica hace al maestro no nadie nace sabiendo y entonces es importante que practique pero eh un un tip que yo les daría es hacer los vuelos mentales y si y si tienen eh la oportunidad de tener un simulador de vuelos ya sea en una computadora laptop o lo o o un simulador eh en en la escuela donde estudian es eh es eh es 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 de suma ayuda el poder practicar ahí todas tus maniobras ¿no? Claro. Eh 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 posterior a que tú realices esos vuelos mentales y quede completamente grabado en tu memoria o que realices eh tus maniobras en en el simulador y y de esa forma eh te la te las memorices y y queden grabadas en tu memoria el momento en el que te sientes en la aeronave prácticamente eh va a haber más flujo ¿no? Va a fluir más más sencillo cuando tú pausas o te quedas pensando en qué más sigue o qué más era eh o dudas entonces es ahí donde la maniobra queda a a medias ¿no? Claro. Y no te sale prolija. Sí. Tiene toda la razón. Bueno Kava acá dice otra pregunta ¿a las cuántas horas fueron fue contratado ¿no? Y y cómo le hicí cómo le hizo para ganar más horas después de salir de la escuela? Ya eh todo ha cambiado ¿no? Todo ha cambiado la la hoy en día la rap eh fusionada con la lar ¿no? Y demás ya no ya no existe lo que en mis épocas había el 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 piloto de seguridad ya en mis épocas no te pagaban eh no recibías eh 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 sueldo ni te pagaban por hora pero sí te daban la oportunidad de poder acumular horas siendo piloto de seguridad entonces eh yo he cumplido con 350 horas ya posterior a terminar eh mi curso de piloto comercial empecé a volar y empecé a volar un montón de de horas todas las que pude de piloto de seguridad y y obteniendo 350 horas saqué mi licencia de piloto instructor de monomotor ya y he tenido la 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 dicha de trabajar en las en las escuelas que mencioné al al iniciar eh la entrevista y he cumplido con quinientas quinientas horas de monomotor y he podido eh postular para para la primera línea era que era Aerocon el requisito pero era trescientas horas eh y cumplir con la licencia de piloto comercial habilitación IFR y habilitación multimotor en ese entonces ¿no? hoy en día hoy en día eh los 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 llamamientos que que han habido de igual manera piden piden eh piloto con la licencia de piloto comercial habilitación IFR habilitación multimotor y que tengas eh nivel de inglés cuatro y de acuerdo al tipo de línea aérea algunas en su momento han pedido eh preferentemente eh preferentemente experiencia linearia o este curso de multicrew ¿no? Ya claro que sí otra pregunta Cap dice bueno esta la la hicimos en el anterior video y también queremos volverla a repetir porque es bien interesante y queremos saber su opinión eh ¿por qué cambian la voz los pilotos cuando hablan por el micrófono o por el altavoz en 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 el avión cuando dan el briefing del vuelo? hay mucho menos ian videos de eso y queremos conocer la opinión de cada uno de ustedes eh lo que pasa es que el ambiente laboral en en la línea aérea es espectacular ¿no? es como en familia ya entonces eh tu siempre estás bien ameno y feliz hablando con 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 tu copiloto con el asistente de vuelo con el despachador con los de tráfico con los de tierra mantenimiento y demás pero cuando te toca dar el discurso o el speech que es la bienvenida a los pasajeros y la información es ese único momento en el que te tienes que poner serio y concentrarte porque siempre va a haber alguien que te va a querer hacer reír entonces automáticamente tu chip en tu cerebro te pone serio y la única manera de ponerte serio y no matarte de risa mientras estás hablando es cambiarte tu novedad y es mucho peor cuando hablan en español y al mismo tiempo tienen que decirlo también en inglés en inglés ¿no? eso se repite y se repite y nos da a veces risa porque así no le ha pasado o escucha un inglés medio raro por ahí con interferencia entonces queda en la memoria grabada sí, sí, sí definitivamente bien Capo dice otra pregunta aquí para el capitán ¿qué piensa que es lo más difícil o peligroso en el vuelo? ¿el aterrizaje o el despegue? en realidad los dos son muy comprometidos ¿no? hay muchas 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 variantes ¿no? que te pueden poner crítico un despegue por supuesto que va a depender del piloto ¿no? el sobrepeso y demás cosas pero puede ser también windsheets la meteorología o vos sabes que los fierros siempre en el en el momento menos esperado tienes algún algún tipo de falla y para eso nos entrenan ¿no? las engine failure B1Cat que son antes de la B1 posterior a la B1 fuego ya sea de la APU del motor de lo que sea entonces la etapa del despegue es tan crítica como la etapa del aterrizaje por más que tengas configurado la aeronave en tu aproximación puedes tener fuegos de todo tipo no te puede bajar el tren hay varios escenarios ¿no? todos esos escenarios pero hasta el que menos te imagines no los no los no los hacen entrenar en los en los recurrentes ¿no? claro como dicen las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento entonces no hay que quitarle la la importancia o relajarse en las diferentes etapas del vuelo ¿no? por supuesto por supuesto que no no la complacencia ¿no? te lleva a veces piensas que has despegado mil mil veces de ese aeropuerto nunca te ha pasado nada y el día menos sin esperado soleado no interesa que no 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 exista meteorología adversa te puede te puede fallar la aeronave o si eres complaciente te puedes olvidar de algo y pueden haber fallas humanas ¿no? que te conlleven un accidente claro que sí siempre hay que estar preparado y es uno de los consejos que nos han venido repitiendo ¿no? a lo largo de todas estas estas charlas con con ustedes los pilotos experimentado y se nos queda se nos queda y se nos queda y eso es bien importante repetir sí es importantísimo nunca nada de memoria siempre listas de chequeo exacto no hay que inventarse ¿no? sus procedimientos y cosas todo ya está escrito y simplemente tienes que mantener esa línea continuar con lo que te han entrenado ya y respetar eso como te digo nada de memoria listas de chequeo y cumplir con tus con tus duties ¿no? digamos Cap que usted mañana le dan la oportunidad de volver al pasado ¿escogería nuevamente la carrera como piloto o la cambiaría? sí no mil veces no para nada no la cambiaría no la cambiaría la escogería mira si me hacen ese gauchazo me gustaría ser piloto más joven o sea me hubiera fascinado poder empezar la carrera de aviación a mis 18 años por así decirte o a mis 16 en la medida posible ¿no? eso ¿no? siempre el deseo queda ahí por más que nos borre en la memoria creo que se va a quedar encrutado ahí el recuerdo y las ganas ¿no? sí definitivamente la aviación corre por nuestras venas claro que sí Cap bien para cerrar esta etapa de preguntas de los seguidores ¿cómo cambió la vida dice del capitán con la pandemia? ¿algún hábito nuevo que aprendió? ¿alguna costumbre que alguna hobby nueva? ¿algo distinto que antes no hacía? ¿que esta etapa de encierro nos obligó a todos a buscar nuevos métodos de estresarnos? si nos puede comentar alguno que sienta que antes no lo hacía digamos claro que sí claro que sí no a todo el mundo ¿no? en mi caso yo eh 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 he empezado a a construir eh un arco de fútbol para mi hijo un aro de básquet he aprendido a soldar a cortar el fierro he aprendido a hacer rejas para una jardinera que tengo y y cosas así que que realmente nunca en mi vida me había imaginado que que las iba a realizar pero que la pandemia me ha llevado a eso ¿no? claro porque ya hemos llegado a un punto de estar encerrados tanto tiempo que todas las tareas cotidianas eh ya no no solo no te aburrían sino que todos los días las realizabas y había un día en el que por así decirte eh limpiabas limpiabas tu tu comedor el día siguiente como no lo habías utilizado porque estabas en tu cuarto todo el día eh seguía limpio ya no sabías qué hacer puta si volvamos a volvamos a limpiarlo de nuevo no importa pero que brille pero está brillando no interesa entonces eh para para variar un poco ¿no? para variar un poco dalo por hecho que aprendí a cocinar eh todo un libro que me han regalado de de recetas nuevas le he sacado el jugo a la caja china la parrilla la cocina me encanta así que he aprendido un montón de recetas y y nada pero lo que lo que más me ha me ha gustado ha sido poder aprender sobre los metales y y y estos trabajos ¿no? que son como construir rejas y hacer variedad de cosas con los fierros es una muy buena forma de de distraerse y de estresarse también pues ¿no? el hecho de fabricar cosas y armar y exacto que avanza y que crea sí 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 desde las cosas más simples ¿no? sí que vienen a tu imaginación y tu creatividad buenísimo bueno Cap díganos hoy en día a qué proyecto se está dedicando que nos puede contar un poco más sobre su día a día bueno mira en nuestra familia la familia Sardán tenemos una escuela de aviación ya era escuela Sardán en el trompillo en el hangar 118 y me estoy dedicando 100% a ello soy instructor de monomotor y multimotor y estamos dando cursos para piloto privado piloto comercial habilitaciones IFR y para FOI y también para volver a los pilotos ya con que han cumplido con estas licencias para piloto instructor de monomotor buenísimo están ubicados en estamos ubicados en la avenida centinelas del chaco en quinto anillo en el hangar 118 del aeropuerto del trompillo ya aparte de los cursos no que aeronaves que aeronaves cuentan que aviones están volando tenemos un Cessna 150M un 172 november y un CNK2 que es un PA34200 turbo ok los cursos cuando empiezan o cada cuanto lanzan un inicio de clases bueno todo el año están las inscripciones abiertas tenemos instructores tenemos cuatro instructores en tierra y cinco instructores de vuelo entonces el alumno puede ir inscribirse en cualquier momento e iniciar el curso teórico en tierra para posterior una vez aprobado posterior poder iniciar sus cursos prácticos en vuelo no no sé si es posible te podemos dejar ahí nos pueden visitar en la página de facebook que tenemos toda la información instagram como aeroescuelasardán en ambas redes sociales y arroba aeroescuelasardán en tiktok tenemos toda la información vamos a dejar los enlaces y los links te agradezco mucho te agradezco mucho y aprovechando quisiera tenemos un curso que empieza de fundamentos de de la instrucción que es este FOI ya el 4 de febrero el 4 de febrero y me gustaría obsequiarte aprovechando para felicitarte por este emprendimiento de chalipapa simulations regalarte dos medias medias becas de FOI para que tú puedas hacer un sorteo o regalarle a tus seguidores claro que sí se queda entonces la invitación hecha del capitán julio sardán para la escuela sardán dos medias becas para el curso de FOI que empiezan el 4 de febrero cierto el 4 de febrero sí va a empezar la duración es de una semana y los horarios son de 9 de la mañana a 12 del mediodía tienen un receso y volviendo a iniciar de las 14 horas hasta las 17 horas eso va a ser completamente presencial cierto es completamente presencial en las instalaciones de la escuela en el hangar 118 entonces queda la invitación hecha vamos a dejar los requisitos en la caja de la descripción del video acompañada de los enlaces a todas sus redes sociales y sus páginas de la misma escuela ¿no? ahí está así es bien Cap buenísimo mire se nos ha pasado la hora volando hemos hablado de muchas cosas y obviamente estoy completamente agradecido yo creo que todos los seguidores de la página también y siempre es una pregunta que ellos dejan y nos piden ¿no? nosotros que estamos en la etapa de instrucción y de formación ¿qué consejo nos daría para nosotros que queremos convertirnos en futuros pilotos comerciales como usted lo ha logrado y conseguido? bueno tú bien sabes que esta carrera es de dedicación esfuerzo y estudio entonces lo más importante es continuar estudiando desarrollando curioseando no solo quedarse con un solo manual investigando en todo hoy en día que hay tanta tecnología y tanta facilidad para poder conseguir todo tipo de bibliografías y demás es ampliar desarrollar los conocimientos y también muy importante el inglés ¿no? la gran mayoría de todos los manuales y demás están en inglés yo recomiendo bastante a todos a todos los que van a ingresar a linearia lo más importante es ir de la mano del inglés a medida que van haciendo sus cursos de teoría de privado comercial y demás tienen que estar estudiando inglés en cualquier otra situación más allá de que sea un inglés aeronáutico es bueno tener todo el vocabulario completo para el tema de los manuales y las instrucciones a futuro ¿no? claro que sí muy bien Cap le agradezco completamente su tiempo que nos ha dado aquí Capitán Julio Sardán tengo el placer de tenerlo por acá y de que obviamente has podido ser mi instructor ¿no? en mi etapa de entrenamiento aparte de ser instructor primo familia considerado como un hermano también ¿no? a tu papá instructor también mío y bueno pues este han sido como un padre también en la etapa de trabajo nos han dado me ha dado la chance de poder ofrecer instrucción en su escuela bastante de lo que yo sé ha sido gracias a ustedes ¿no? y lo que sigo aprendiendo ¿no? sigo aprendiendo de todos ustedes lo que me han enseñado lo que nos han ido siguiendo como huellas estamos tratando de seguir sus huellas que ustedes han dejado ya en la aviación y ese es el propósito que tenemos aquí en la página ¿no? recopilar esa información que no se borren esas huellas que se queden grabadas aunque sea aquí y que los jóvenes que están empezando se acuerden ¿no? y vean las huellas que están dejando ustedes y vean la importancia de la información que han dejado en nuestra aviación y puedan seguir mejorándola que no cometan los mismos errores que han pasado que podamos rescatar lo bueno de nuestra comunidad ¿no? esta es una pequeña comunidad aeronáutica ¿no? donde tratamos de ser un puente como dijimos al inicio del video tratamos de ser aquellos que que unan a los alumnos con ustedes los experimentados que seguimos aprendiendo que no tenga ninguna restricción a la hora de hablar que sea algo cómodo que no haya ningún miedo a algún comentario ¿no? y alguna malinterpretación también velando por su comodidad del invitado y del que mira este video estoy completamente agradecido con usted Cap y bueno ¿no? con toda la familia de la Escuela Sardán que están dándonos esta chance de acercarnos espero que ojalá también se pueda ¿no? hacer la misma charla con su papá con el comandante Marco que también tiene una gran historia para contarnos ¿no? en un siguiente capítulo van a necesitar unas cinco horas tantas anécdotas tanta trayectoria hay que hacer una serie en Netflix con el video ¿sí o no? sí definitivamente hay muchísimo material pero no un placer enorme Cap y César súper súper agradecido por esta oportunidad y de verdad felicitarte felicitarte por ser el primero en tener este canal y esta iniciativa que Dios te bendiga que sigas con miles y millones de éxitos más que este comienzo tan espectacular me parece que esta oportunidad que nos vas a dar a todos es increíble para que en Bolivia la aviación vaya creciendo más y más y todo el mundo conozca ¿no? el mundo aeronáutico te felicito muchas gracias eso como como siempre nos motiva nos llena ese es nuestro pago de nosotros para seguir emprendiendo en este proyecto que queremos que siga avanzando y que ojalá se expanda más todavía ¿no? a lo internacional queremos que hay varios hay varios hay varios pilotos que que tienen siempre una historia bonita que contar yo creo que cada uno tiene una una un largo recorrido una experiencia que que hace falta un lugar y un espacio donde descargarse toda esa información y esperamos que este sea un ese medio que que logre recopilar esos esos datos ¿no? claro que si así va a ser una vez más muchísimas gracias por la invitación y primo querido lo mejor del mundo éxitos en todo lo que realices de hoy en día para siempre excelente muchísimas gracias muchísimas gracias cap no le quitamos más de su tiempo ha sido un placer como le digo esperamos tenerlo otra vez en un futuro aquí por por el canal por la página la gente siempre está preguntando ¿no? sobre todos ustedes y y bueno ¿no? como como son la la escuela donde yo me he formado más aún todavía porque han dejado una huella grande en todo lo que viene a ser mi avance y mi recorrido y mi conocimiento entonces eso crea curiosidad donde de dónde proviene y eso los lleva a ustedes ¿no? entonces por lo cual como les dije estoy completamente agradecido y como le digo ¿no? esperamos tenerlo nuevamente en un futuro y le agradecemos por su tiempo por su espacio y por aceptar esta invitación esperamos que como usted dijo más se animen a poder participar y nos den esa chance de estar aquí con nosotros así es mi querido César un abrazo enorme primito querido y los esperamos a todos como tú bien has dicho va a ser para mí un placer siempre volver aquí a tu canal y poder aportar con un poquito para que toda la gente conozca un poco más sobre la aviación excelente muy bien Cap entonces vamos cerrando este espacio recopilando toda la información que nos ha dado ha quedado aquí el video ¿no? como él dijo quedó el sorteo ¿no? vamos a abrir el sorteo sobre los dos medias becas de los cupos que está dejando para su inicio de curso vamos a dejar como les dije en la descripción los requisitos sus links a todas sus redes sociales sus contactos para aquellos que estén interesados también en ir a visitar la escuela allá al trompillo entonces vamos cerrando el espacio nos despedimos Cap un gustazo hasta la próxima nos vemos chao nos despedimos de todos los seguidores cerramos capítulo número 3 de charlando con Chalipapa hasta la próxima jóvenes se cuidan chao chao saludos a todos buenos vientos pastos verdes chao chalipapa chalipapa todos todos fin dios barba es que del